Música Y hubo leque pues, pues otra vez aventando la crema Esto ves para toda la raza que sabe que tranza buscando la feria Estrictamente para aquellos que saben como se maneja el juego Que lo empezaron desde cero, que lo vivieron, que lo mantuvieron Pues lo siguieron y lo cayeron en el mugrero Pese que onda perro, vámonos riendo que aquí hay más Para verle empiezo, tómanle a la guama porque se calienta Tenemos más, aquí hay mezcal, no va a parar Hasta vomitar de amanecida con un tequila y un ochito Su carro de lujo, ay Diosito, lo bendijo Haz el bien, sin mirar a quien tira esquina porque luego llegan los días cien Los días cien, 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 cien Temprano en la mañana, temprano en la mañana Temprano en la, temprano en la, temprano en la mañana Temprano en la mañana, temprano en la mañana Ando pisteando porque me la estoy curando Y hubo leque pues, pues otra vez aquí anda el pinche león Que pensaron, que dijeron, ya no llegó este pinche perro Pero puro amor pa'l pinche guerrero Sacando el clavo con el haste abierto Esto es otro día, otro beso Con los chingos, déjale entre los pedilectos Y sin lamento, directo lo hacemos Somos aferrados, tomando conflictos Agarrando vuelo, ve el avión pa' arriba Procha con la tira, mira, no hay salida Respeto a la clica porque está por vida Seguimos directo para lo que siga Temprano en la mañana, temprano en la mañana Temprano en la, temprano en la, temprano en la mañana Ando pisteando porque me la estoy curando Oye cantinero, sirve en mi otra copa Quiero festejar todo beso que me aloca La música en las penas, cerveza pa' las penas Porque si te agüitas, ahí te quedas, te quedas Why no, why no, siempre hemos ido Hay que festejar, por todo lo que se ha vivido Nacimos pa' ganar, pero eso yo no te lo digo Mi gente me lo dice, estoy antiguo cuando escribo Pero esta noche, agarramos carretera Veinte días, cienes y llena la hielera De frontera a frontera, de lado a lado Vamos a parar, hasta que Diosito quiera Temprano en la mañana, temprano en la mañana Temprano en la, temprano en la, temprano en la mañana Temprano en la mañana, temprano en la mañana Ando pisteando porque me la estoy curando Trotando en la mañana, no, siempre van a estar el delito Gracias por ver el video.